Comunicado apoyo al proceso de paz. Los profesionales del derecho sabemos que el diálogo es la mejor solución para todo tipo de conflictos. En el ámbito de esta reflexión apoyamos sin fisuras el proceso de paz iniciado en Colombia en estos momentos y solicitamos en primer lugar que se dé participación en este ilusionante proceso a la sociedad civil y en segundo lugar que se reserve el derecho de las víctimas a la verdad, a la reparación y a la justicia. Asimismo manifestamos nuestro deseo de que haya un pronto cese de todo tipo de hostilidades. Por último esta caravana quiere recordar a todos los intervinientes que el respeto a los derechos humanos es siempre un vehículo imprescindible para llegar a la paz.